¿Qué es lo que se llama Panamá? De JARU Panamá creamos este evento para formar al talento nacional porque creemos que el talento es solamente el 1% y con la formación y con la columna vertebral que te da la propiedad intelectual puedas hacer economía de tu talento como es el caso del gran artista de Rolo de Seas y de Cisco Merel La noche de hoy estamos en la YMCA Hoy hemos tenido más de 13 artistas nacionales desde Ricky Salterio, Pape Inc., Eva D. y los grandes expositorios en roles de seda y Cisco Merel para exhibir arte y sobre todo hablar de la vida del artista y este es un gran mensaje que queremos llevar a todo Panamá a todos los jóvenes que nos escuchan y que son seguidores de Soy Trends es una gran oportunidad para aprender a través del Red Tower seguimos con nuestro hashtag Pide tu Red Tower porque queremos llegar a todo el país queremos llegar a Chitré, a David, a Santiago así que si nos estás escuchando de alguna provincia de Panamá hashtag Pide tu Red Tower que ahí estaremos ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!